¡A la alimno, chupo la pelota! Vale. Venga, vámonos. El alimno de chat. Exactamente. Eh, pues he jugado como para no verlo. Guardo las cosas, me la llevo. Tío, falta un día, me la pela. Como si vino ahora mismo un hipopótamo y… Y me anduzcan. ¿Vale? Mira, lobo. ¿Cómo, perdón? Atento, lobo, eh. Mira. ¿Qué quiere que mele? ¿Qué quiere? Tú sabes que en la vida te voy a entregar la licencia, ¿verdad? Mira cómo voy escribando, mira cómo voy escribando. Ahí está, neno. Ahí sí, eres consciente de que no vas a tener la puta licencia en la vida, ¿verdad? Dios, me acaba de dar un vuelco el pecho. Ya Freddy no suena igual, chino. Ah, tú ni te acuerdas ya. No me suena, mi soleta. Mira, 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 choco, me choco. ¡Bueno! ¡Él es peor conductor que Conoco! Eso es porque yo no conduzco un helicóptero, si no… A ver, mejorar, has mejorado. Isidoro, a ver si tan bueno que conduces. ¿Qué opináis lo de Carla? Ah, pues… Isidoro, tengamos la fiesta en paz. A ver, nomás pa' casarse con José tiene que ser una buena palaca. Me salgo de radio, ¿vale? No, no, es que José, lo de Carla, ¿qué es? Tenía que haber dicho, ¿no?, que yo estoy casada. Ah, que eso fue ahora. Bueno, Lito, que disfrute. ¿Cómo? No se va a moligua, hostia. Juego eso de mierda y luego le hice a la chica. Pero yo me he casado con quien he querido. ¡Vaiza, vaiza! ¡Vaiza! ¡Vaiza! Te quieren mentir las chicas. ¡Vaiza, oh! ¡Vaiza! Joder, no es cierto. No, chino, que estaba yendo pa' arriba. ¡Vaiza, vaiza, vaiza pa' Vaiso! ¡Oh! ¿Pero qué quiere Vaisa? ¿Será… ¡Sueza, Suiza, Suiza! ¡Para arriba, coño! ¿Cómo? ¿Cómo dice que…? A ver, si va a Iza… Pues sube… ¡Vaiza! ¡Vaiza pa' Vaiso! ¡Vaiza! ¡Baja! Y a Iza, pues sube, será… ¡Sueza, Suiza! Sí, claro, en verdad, no tiene falla tu lógica. Claro. Oye, esto de… Esto de que apaltaran la puta nave a cuando falta un capítulo, qué mierda es. Porque si lo hubieran apaltado al principio, igual íbamos menos maleados, ¿no? Eh, ya lo tengo puesto aquí, sí. Carla, si tú quieres, ponemos luego ir a mi casa. Y si de luego… Vale, ya te lleno a ti. Me voy a tomar por culo un rato. Ni puto caso, eh. Subiendo. En mi casa no entras con esos pies. Me la habían podré en tocaba, chino. Pero si tengo unos pies preciosos, ¿qué me estás contando? Él tiene unos pies de Yeti. No, no, no. Luego te los enseño. ¡No me enseña na'! Pero si son pies. Los pies son feos. Yo le voy a chupar el dedo del pie. ¿De verdad? ¿Que no es a guarro? ¿Lo puedo tirar en marcha? Ah, sí, por favor. Halo, halo, que quiero verlo. No tiene cojones. No tiene pelota. Puede leer mucho hablar y poco así. ¡Pa' liga! Como siempre. Paso de vosotros dos. Ha leído. ¡Pa' Isa! ¡Pa' Isa o pa' Isa! ¡Pa' Isa pa' Ba' Isa! No estuve nunca yo aquí dentro, ¿eh? ¿Pero qué es abajo? ¿Qué es abajo? ¡Va' Isa! ¡Va' Isa! ¿Qué es la plataforma de abajo? ¡Abajo tiene una puta plataforma. ¡Calla, perraca! ¡Calla! ¡Abajo tiene una plataforma, plataforma, plataforma! ¿Dónde? Pero ¿plataforma, plataforma? ¡Para la tenemos que… ¡Para la tenemos que… ¡Para la tenemos que… ¿Hay que subir por ahí? ¿Abajo? ¿Dónde está la plataforma? ¡Plataforma! ¡Para la tenemos que subir la contraseña! ¿En serio? ¿Y no podemos hacer un… Un clown? Yo creo que no. Mira, ven para acá y… Yo creo que no. Pero ¿y si aviso al alien y le pido la contraseña? ¡No, hombre! ¡Eto es un asalto! ¿Qué cojones va a ser un asalto? Pero ¿está mi hijo dentro? Debo decir… Oye, vamos a hacer el… ¿Qué es tu hijo va a estar dentro? ¡Pero tú fumas, polvo! Sí. Oye, oye, ¿quiere que le meta con la APA a los de los otros? Te falta un huevo. Me falta un huevo, ¿me falta un huevo? Te falta un huevo y no sabe un encima. Dame de yo una vez más esa que me calienta. No, no, que no es capaz. El macho calante no tiene ni puta idea de conducir. Si lo consigues, te doy la licencia a día uno. ¿Qué tiene que hacer? Lo ha atrapado. Bueno, una y si lo ha atrapado. ¿Qué has hecho, hijoputa? ¿Me has reventado el chaleco? ¿Sabéis, chino? No he visto nada. ¡Para escaparse de mi hélice! ¡Que empiece el juego! Bueno, es duro rápido el juego, ¿eh? Como tú en la cama. Vale, Remi, tira al hospital. A veces pasan cosas. ¿Me voy ya? Isidolo, a veces pasan cosas. No me lo creo, chino. ¡Qué hijo de puta! Yo quería jugar. No me lo creo. Yo quería jugar simplemente, chino. ¡Mela, mela, mela! Hostia, ¿qué le estás haciendo? Está jugando cositas, está jugando cositas. ¡Madre de la mala, mozo! ¡Empieza el juego! Espera, creo que aquí es mi final. Es el final de Isidoro. Quiero que diga una palabra a todo el mundo. Listo, vamos a hacer. Ya me jodería morir así. Escucha, espera. Déjame cancelar, he cancelado. Pone música, utilita, todo el mundo. Espérame, espérame. Ah, vale, voy. Y fondo blanco y negro. Fondo blanco y negro, que si no, no mola. Voy a hacerme el muerto, ¿vale? Me aguanto el aire y todo. Madre mía, Isidolo. No sé cómo puede caerte. Siendo tan joven, mi madre es una pela. Chicos, esto nunca va a bobearse igual sin Isidolo. Ay, ¿quieres decir una pelaola bonita? Por favor. Nunca había conocido a alguien tan putero. Isidoro, putero. Putero. Isidoro, putero. Siempre te recordaremos como el más guarro. Hasta luego, Isidoro. Todavía no he muerto. Quiero decir mis últimas palabras. Isidolo, te echaremos mucho de menos. No, me faltan unas palabras todavía. Isidolo, fuiste mi mejor amigo y en verdad no quedaste. Quiero que te vayas. Chicas, sois unas perracas. Es la verdad que ya doy la peor que tú. Yo a ti te quiero. Ya está. En verdad. Isidoro descansa. Pala, pala, pala. Hijo de la gran puta, ni muerto, pala. Oh, tío. Chino, ayúdame, chino. ¿De dónde saca la calabina? Chino. Es dura. Le intercambié con un policía. Ah, muy bien. ¿A ti te parece normal contarnos este LoL? No, no, no. Uy. Estamos en la ciudad. Estamos en la ciudad. Estamos en la ciudad. Celio. No, no, no. Estáis en una nave alienígena. ¿Qué pasa? Que se va a muerte, Isidoro. Te entierro. ¿Qué es suce, cabrón? Y viene aquí, te trae la puta. ¡Eto qué, hombre! Soy un puto celdo. Yo no me voy a ganar ni un premio. Tengo mis últimas palabras que dar antes de morirme. A ver, creo que no hace falta, eh. Escucha, deja de joderme la velvita. ¡Pero no me tires cosas que no veo! A Dios, Isidoro. Tengo que decir, chicas, sois una perraca. Jai, eres su mierda. Vale. Chino, te amo. Vamos a seguir disfrutándole. Al ECK de verdad. Está muerto. Bueno, pues, esta fue la historia de Isidoro por los Sweetling colaboración. De estrés, jeje, de estrés, jeje. Espero que la he disfrutado mucho. Quiero llevarme, por favor. Cortinilla y Finn. ¡Ayudadme! ¡Uy! Bueno, Lito, pues ya está, Léo. ¡Ey! Ya, ah, ya. Segundo, que me voy a cargar a mi color. Ahí va. Este es el final del Chino Gae. Mira, que ya estoy hasta los cojones. Yo soy Isidoro ahora mismo, ¿vale? ¡Hostia! ¡Fine! No, sí, ya se acabó, porque estoy hasta los cojones. Así que ya está. Yo soy Isidoro, ¿vale? No me podéis tocar. Siempre he sido yo Isidoro, ¿vale? De verdad. Por el que te que le he genoma maneado. Porque yo soy el que estaba incumpliendo la norma. ¿Y por qué la ha liado mucho en tu servidor? ¿Y por qué la ha liado tanto, hombre? ¿Por qué? ¿Qué lia al liarla? Me di a liarla. Ya te vale el otro día el lole elótico ese en el vanilla enseñando un huevo. Así que la tú, ¿eh? Así es, sí, soy yo. Sí, fui yo. Y rompiendo la relación de Carlita. Eso fui yo también. Sí, fui yo también. Y chupándote la ping a ti mismo. Sí, también lo intenté. Lo intenté. Lo intenté, sí. Y siendo el más putero de todo. Exactamente. Ese soy yo. Ese soy yo. Así que nada, chicos. Lo siento. Pero yo me voy a tirar por aquí. Le voy a darme como un héroe, ¿vale? Adiós. Adiós. Hasta luego. En verdad, ese ídolo es lo de una gran persona. Eras lo eras. Bueno, pues esto se la puede más aprovechar. Ya, dale, esto se toma por culo. ¿Se puede pillar? Peña. No, yo he probado la del hospital y no es la misma. Así que no sé. Hostia, vamos por ísidolo. A ver, lo intento. Voy a... Mela. Os quiero, chavales. Te como en el aire. No, súbete al borde y cógelo desde el borde y salta. ¿A ver, piensa que hay un premio de un millón de pavos? Sí. Sí. Vienes y ya te muerto. ¿Te vas a dar algo? Pues yo no tengo pa' la caída. Te tiro yo, te tiro yo. Espérate, vamos a mirar el graffiti y te tiro. La nave es... Me han cambiado de nuevo de dimensión. Mira, me voy a cagar en todos los putos administradores de mierda. Están trolleando, están cambiando de dimensión. Bueno, me tiro pa' abajo. Toma por culo. Pero tiraste pa' la Petro. Por el pan de molde. Estoy cayendo ya de la Petro. Estoy al ladito de la Petro. Chavales, que me quieren matar por el premio. ¿Quién? ¿Quién? ¡Gano de mierda a los que no crecen! ¡Increíble! 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 Mariquita roja del mapa. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vaya timing, eh! ¡Vaya timing! ¡Vaya timings! Vale. ¡Hostia! ¿Cómo se ve esto, no? Ya no me da, no me da, no me da, no me da. ¿Tú dices que sí me da? Aquí sí. ¿Estoy vivo? ¡Estoy vivo! En un coche en un coche en un coche. Es, 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 ha salvado la montaña. Vale, te veo. Te pillo en el aire, ¿vao? No puedo. ¡Me va, me va a dar con la hélice! ¡Me va a dar con la hélice! ¡Que no! ¿Te puedo dar un toquecito para que ella sabe qué pasa? Y me va a matar. Mira, como haya sobrevivido en la montaña, para que me vaya la con el helicóptero, me cago en tu madre. Dale. Gracias.